Acompañarles y nos vamos rápidamente con la información de pronóstico del tiempo y es aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura ya marca 21 grados centígrados, predomina un cielo despejado, excelentes condiciones, en esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene muy baja, marcando 20% y la presión en los 1029 milibares. El día de hoy esperamos que la temperatura se eleve alrededor de los 25 y 26 grados centígrados, excelentes condiciones para que disfrute de su miércoles ya a mitad de semana y esperamos que hoy por la noche la temperatura comience a descender llegando solamente a los 18 grados centígrados, muy buenas condiciones de cielo y esperamos que predominen para los próximos 5 días, valores mínimos que estarán entre los 10 inclusive 14 grados por la mañana y por la tarde se elevará la temperatura desde los 28 hasta reportar 29 y 30. grados centígrados para este domingo de San Valentín, muy buenas condiciones, nos esperan condiciones de cielo despejado, muy escasa nubosidad y por la tarde se elevará el termómetro hasta reportar 28 grados centígrados para los niños que van mañana a la escuela, es importante que los manden con algún suéter ligero ya que las temperaturas por la mañana estarán en los 10 grados y al momento de la salida 22 grados marcará el termómetro y nos pasamos rápidamente a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo precisamente en nuestros países y es que el frente frío número 37 la temporada ya se localiza sobre el sureste de Canadá y se interna sobre lo que es nuestro país, sobre la península de Yucatán.